Música Que onda pandilla y sean bienvenidos una vez más al canal del Batsy, en el cual, además de narrarle las historias más interesantes y sorprendentes de nuestros villanos y héroes favoritos, analizamos los grandes misterios de Marvel y DC, como por ejemplo, ¿Cómo carajos la gente no se da cuenta que Clark Kent es Superman? En esta ocasión, les traigo otra sorprendente historia en la sección de cómics narrados. Como siempre, si les gusta el video no olviden regalarme un like, compartir el video con todas las personas que gustan de buenas historias en general, y si lo desean, suscríbanse al canal para no perderse ningún video en el futuro de esta u otras secciones. Y así, sin perder más tiempo, comenzamos. Mi nombre es Yvord Dunn, vengo del siglo XXV, donde los héroes eran solo un mito. Flash era mi héroe, y ahora, odio a Flash. Él arruinó mi plan. Yo sería el Flash del siglo XXV. Todo el mundo me idolatraría. Siendo el hombre más rápido, podía tenerlo todo. Y nada me detendría. Excepto, Barry Allen. Sus celos me encerraron en una celda. Así que tomé la decisión de tomar su futuro. Era hora de matar a un héroe. Y gracias a mi relación permanente a la fuerza de velocidad, la fuente de rapidez de todos los corredores, pude crear la fuerza de velocidad negativa. Y así, si el Flash del pasado no me dejó ser el héroe de hoy, entonces hoy mataré a Flash en su pasado. Pero antes de actuar, me di a la tarea de indagar cuál sería el mejor momento de acabar con mi enemigo. Al final, cuando creí encontrar la respuesta y alterar el experimento que hizo Barry Allen en Flash, me di cuenta de algo que no pude vislumbrar. Si Flash nunca llegaba a existir, por consecuencia, tampoco yo nunca lograría ver la luz. Y desgraciadamente, el hombre que más quiero muerto, debe vivir, si yo quiero sobrevivir. Traté por métodos diferentes a acabar con él, desenfrentarlo directamente o quitarle lo que más apreciaba en su vida. Desgraciadamente, el maldito siempre llegaba a tiempo para reparar la situación. Y al final, me decidí a desmoralizarlo, regresar a su pasado para ir destruyendo su espíritu poco a poco, negarle a sus amigos y cualquier compañía en general, incluyendo, por supuesto, a las personas más allegadas a él, como su madre. Flash ha aprendido que algunas cosas pasan por casualidad y algunas otras suceden porque así lo decidimos. El héroe más rápido del planeta se levanta bruscamente de una pequeña siesta, estando en su papel de forense. Esto debido a la exaltación de sus compañeros por el ataque inesperado del Capitán Frío. Y antes de que se dieran cuenta, Barry Allen salió de la habitación en un parpadeo. Sin embargo, de un momento a otro, el héroe se percata que no lleva el anillo que sirve como contenedor de su traje amarillo y rojo. Y por la distracción, termina resbalando por las escaleras. Su dolor desaparece casi en un instante al ver a una mujer que le pregunta si se encuentra bien. Barry, con una expresión de sorpresa y nostalgia, solo puede replicar ante la dama, ¿Mamá? Moviéndose solo para abrazar con todo el cariño del mundo a esta mujer. Después del shock inicial y yendo platicando con su madre, Barry va dándose cuenta que después de la siesta que tomó, el mundo parece haber cambiado drásticamente. El héroe pregunta ¿Dónde está su padre? Incluso admite ser Flash, miembro de la Liga de la Justicia, ante su progenitora, pero ella no da crédito o siquiera señal de saber de qué había hablado su hijo. Barry pregunta por Superman y Batman, solo logrando una respuesta favorable al nombre del protector de Ciudad Gótica. Batman balanceándose en los oscuros edificios de Gótica, da a casa a una criminal denominada como Jojo, con una sola pregunta en la mente para la criminal. ¿Dónde está el guasón? Como es costumbre, Batman da unos minutos para que los interrogados consideren las próximas palabras que saldrán de su boca. Pero de manera sorpresiva, al no tener respuesta de Jojo, opta por la opción de arrojarla desde ese alto edificio sin dudarlo un segundo. Para fortuna de la criminal, es atrapada justo a tiempo por Cyborg, quien sin perder tiempo se dirige al lugar donde Batman se localizaba. Una vez frente a frente a Cyborg, indica que no está en Ciudad Gótica para juzgar a nadie, sino por el contrario, está ahí para pedir su ayuda, indispensable, en el conflicto que se avecina. Con estas palabras, el androide, gracias a su tecnología, proyecta un holograma reflejando a varios héroes y villanos detrás de Batman. Barry decide explorar más a fondo a su alrededor, pero va dándose cuenta que no solo los héroes han cambiado, sino que las personas que más amaba se encuentran en los brazos de otro hombre. Barry no entiende qué sucede, pero conoce al hombre que podría darle sentido a todo esto. Pide prestado el auto a su madre y se dispone a viajar en busca de respuestas. Cyborg recuerda a Batman que los Atlantes y las Amazonas, liderados por Aquaman y Wonder Woman respectivamente, han iniciado una guerra en la superficie del Reino Unido, la cual fue bautizada como Nueva Temisquira y que ascienden a más de 2 millones las víctimas mortales. Ambos lados quieren dominar el mundo, son demasiado poderosos, pero tal vez con las fuerzas necesarias unidas por un bien mayor y más importante, teniendo de su lado el mejor estratega del planeta, puede que tengan una pequeña oportunidad de salir victoriosos. El Capitán Marvel se manifiesta diciendo la palabra Shazam y uniendo a 6 niños en un solo cuerpo. El héroe aceptará ayudar en la lucha debido a que tiene cuentas pendientes con Wonder Woman. El voto decisivo lo tiene Batman, quien al final declina el plan por completo, alegando que este grupo de incompetentes no tiene una oportunidad contra Aquaman o la Amazonas. Y así, como si esas palabras fueran proféticas, se crean dudas en más del 80% del grupo, quienes uno a uno van retirando su participación de la mesa. Barry logra llegar hasta la mansión Wayne, la cual se encuentra en un deterioro bestial. Posifra los nombres de Bruce y Alfred sin obtener respuesta alguna. Entra a la cueva donde solo vislumbra un cuadro familiar de los Wayne, un arma en un exhibidor de cristal y desafortunadamente una bienvenida demasiado violenta. Batman cuestiona de una forma poco delicada a quien es el intruso. Barry solo puede replicar que es él y pide a Bruce que entre en razón. La figura del murciélago responde que Bruce murió hace mucho tiempo y que él mismo lo vio morir. Una vez que oyó esto, Barry se da cuenta que este Batman no es Bruce, sino su padre, el doctor Thomas Wayne. El doctor Wayne, valiéndose de su conocimiento en anatomía, lastima la mano del intruso sin detener su interrogatorio. Al entrar trata de explicar todo, que él es Flash de lo que pasó en el mundo, cosa que a este Batman no le interesa escuchar. Los golpes de Thomas Wayne siguen acertando sus objetivos y no es, sino hasta el momento que de alguna manera Barry logra recordar que es lo que pasó en esta tierra alterna a la suya que vislumbra que vislumbra la gravedad de problemas en los cuales este mundo se ve envuelto. El anillo con el símbolo de Flash cae de uno de los bolsillos del héroe y para demostrar su identidad lo abre dejando no ver su uniforme sino el de Reverse Flash el cual dejó su insignia ahí para que Allen supiera que fue él quien logró estos cambios tan bruscos en la realidad. Esto no significa nada para Thomas y solo es el nombre de su hijo el que detiene sus pensamientos para escuchar a Barry quien le dice que de adquirir sus poderes de vuelta sería posible arreglar estos estragos y revertir todo a como lo recuerda. Convencido que si su hijo viviría en la línea temporal de Flash el doctor acepta ayudar en el experimento de Allen para recuperar sus poderes como velocista cosa que desgraciadamente no tiene los efectos esperados encendiendo el cuerpo de Barry Allen en llamas y dejándolo con quemaduras del 80% de su cuerpo sin embargo esto no detendrá al persistente hombre y aun cuando el doctor Wayne no lo aprobaba Barry regresó de nuevo al tejado de la mansión para una vez más intentarlo inimaginable ya que de otra manera no quedaría esperanza para ninguno de ellos afortunadamente dando resultados positivos en esta ocasión y regresando a los poderes del velocista de nueva cuenta a Flash debido a que buscar a Reverse Flash por su cuenta sería bastante peligroso aún ambos héroes inician la búsqueda de un arma que podría marcar una gran diferencia entre el éxito y el fracaso de su misión dicha arma se encuentra dentro de las instalaciones gubernamentales los cuales solo pueden ser accedidas por personas autorizadas del más alto rango por lo que Batman contacta Cyborg para que con su ayuda puedan entrar a dicho lugar a cambio de esto Batman se uniría en su lucha contra los Atlantes y las Amazonas los tres héroes entran sin mucho esfuerzo al búnker donde de manera visible tiene una gran S en la entrada una vez violando su seguridad descubren a un Superman con características físicas deficientes débil y por demás asustadizo una vez logran destruir el contenedor de su cautiverio tratan de hacer entrar en razón a la figura anémica que en el mundo de Flash es el héroe definitivo los guardias de las inmediaciones no esperan un minuto más para tratar de detener a los intrusos los cuatro fugitivos tratan de escapar por un alcantirillado y una vez viendo el sol tal vez por primera vez en su vida Superman se queda anonadado por la gran belleza de esa estrella amarilla viendo solo hacia atrás de reojo y después alejándose volando a gran velocidad de esa prisión dejando detrás a los héroes junto con un puñado de guardias listos para someterlos los cuales hubieran logrado su cometido si no fuese por la aparición oportuna de Element Woman quien logra enojar a todos y cada uno de los activos de la prisión Batman advierte que su equilibrio mental es cuestionable pero ese es el menor de sus problemas ahora ya que Barry empieza a experimentar la sucesión y reemplazo de sus recuerdos de esta línea temporal por sus pensamientos originales y de no actuar rápido podría olvidar hasta la dimensión que debe salvar Batman someta Flash con fenitonina sódica para controlar las convulsiones y le pide que resista que no se atreva a olvidar a su hijo logran llevarlo donde los chicos Shazam y ahí el líder Billy trata de ayudarlo para evitar más el deterioro mental progresivo de Barry durante esto Cyborg recibe reportes de una gran catástrofe que pasará en el lugar del conflicto Atlante Amazónico involucrando no sólo a esas dos partes sino de igual manera a asociados que luchan por la libertad del planeta Thomas Wayne y Flash discuten de darle prioridad a la emergencia mundial o a la reparación del tiempo de Alan a Batman no le importa el mundo que al final no será nada si logran tener éxito cosa que a Flash sí sin decir más el hombre más rápido del mundo anuncia que él irá a salvar y ayudar a los que puedan junto con Cyborg Element Woman y los chicos Shazam listos para irse Alan dice a Batman que Bruce hubiera ido a salvar gente sin pensarlo el Dr. Wayne replica y pide a Cyborg que contacte refuerzos y los verán en el Reino Unido el conflicto entre Aquaman y Wonder Woman ha empezado y es interrumpido por el puñado de héroes que salen desde el cielo para ayudar a los caídos cada uno selecciona su pareja de baile y empiezan una danza mortal esto se ve interrumpido cuando Enchantress revierte el hechizo de Shazam dejando a los chicos en su forma original al percatarse su debilidad Wonder Woman sin remordimiento apuñala al líder de ellos Billy dándole fin a la vida del pequeño niño Flash no logra dar credibilidad a lo que ve y su mirada perdida enfoca inmediatamente después a una figura amarilla la cual le dice que en esta ocasión es solo Flash el villano al verlo Barry maldice a su enemigo y se abalanza a toda velocidad contra él el villano de amarillo demuestra ser más que un reto para el héroe rojo el Dr. Wayne trata de ayudar a Barry pero entre un combate de velocistas siempre se verá muy muy superado Reverse Flash va explicando a Flash que debido al cambio histórico que él mismo hizo ahora él es una paradoja lo que significa que ya no importa si Barry vive o muere Reverse Flash siempre existirá pero a todo esto ¿cuál es el cambio que Barry Allen hizo para alterar la historia misma? una decisión muy egoísta el salvar a su madre cuando el villano trató de matarla las palabras del sujeto amarillo se ven cortadas por el último esfuerzo de un convaleciente Thomas Wayne quien lo apuñala con una espada amazónica el apoyo de la resistencia llega pero el caos es tan inmenso que solo logran acrecentar los ataques de todos los bandos uno de los cuales hiere de muerte a Batman el caos se ve interrumpido al momento en que una figura delgada pero a la vez imponente aterriza en el conflicto diciendo solo dos palabras no más Wonder Woman y Aquaman encaran a Superman pero solo pasan segundos para que la catástrofe sísmica empiece a tener lugar el continente se estremece y Barry no sabe que más puede hacer Thomas le pide que escape le pide que arregle esto de cualquier manera él es el único que puede salvar a todos que deje este mundo atrás y que de igual manera con ello salve a su hijo Bruce después de todo este mundo sería reemplazado por uno mejor le entrega una carta al velocista diciéndole al mismo tiempo lo siento Barry siento mucho la pérdida de tu madre al oír estas palabras Barry corre lo más rápido posible para romper la línea del tiempo pero un recuerdo súbito lo arrastra a un lugar totalmente diferente a su destino Barry se establece en un momento donde su madre se encuentra viva y en minutos le cuenta lo que pasará con sus acciones Barry se dice a sí mismo que si se detiene su madre moriría y si no los demás lo harán debe haber otra manera él sabe que debe haber otra manera pero estos pensamientos se ven interrumpidos por la pregunta de su madre ¿cuánta gente ha muerto por esto Barry? a lo que responde millones pero no te dejaré morir no dejaré que te borren de mi vida la mujer replica no será así no será así hijo la vida que tuvimos juntos ya sucedió de una u otra manera debes dejarme ir Allen entre sollozos responde no quiero hacerlo la mujer concluye la discusión con las palabras no te preocupes por mi Barry estaré en un lugar mejor Barry se ve a sí mismo corriendo dispuesto a salvar a su madre sin que nada se interponga con lágrimas en los ojos el flash que dejó a su madre en esa realidad eterna alcanza a su contraparte y lo saca fuera de balance para detener su viaje y así evitar la pesadilla que su decisión detonó Barry Allen se levanta en su escritorio de la policía de Ciudad Central momentos después llega a la baticueva y explica lo sucedido a Bruce Wayne el cual pregunta si todo volvió a la normalidad a lo que Barry responde que aparentemente sí bueno al menos lo aparente ya que de alguna manera Barry conserva los recuerdos de su madre que estuvo ahí para él hasta su vida adulta recuerdos de ellos dos que ocurrieron en la línea temporal Bruce le indica que no lo cuestione y que tome sus recuerdos como un lindo regalo a causa de toda esta confusión al mismo tiempo que le pide que no se culpe por querer cambiar el pasado ya que si estuviera en sus manos Batman trataría de hacer lo mismo palabras que hacen recordar a Flash la carta que el Dr. Wayne le pidió entregar Batman Kai casa al instante desmayado de la impresión no sólo de las palabras de la carta sino que la caligrafía corresponde al 100% a la de su padre Thomas Wayne al llegar al final del escrito sólo podemos ver las palabras tu padre te ama Thomas como nunca en la vida desde que era niño Bruce llora casi desconsoladamente devolviéndole al final una gran sonrisa a su amigo agradeciéndole por el mensaje que le pudo dar que le pudo dar